What you want you want, what you want you want What you want, what you want What you want, what you want The MP7 dorada, my dear MP7 Dorada, señores, oh, oh, oh Aquí empiezo a matar dos Bueno, mi MP7 dorada con silenciador El C4 Stone grenade, Slay O'Han Pro Para cargar rápido, señores, fíjense en esto Fíjense en esto, se quiere esconder el desgraciado Le tiro un C4 y ¡BOOM! ¿Para dónde, cabrón? Y bueno Aquí mato otro más, pero bueno, me estoy perdiendo Tenía Scavenger como Segundo, como el segundo perk Que conseguía, es decir Tenía Slay O'Han Pro Al iniciar el primer Perdón, el primer perk que conseguía, la primera ventaja De ahí, perdón Scavenger, me estoy confundiendo Scavenger para conseguir La munición de los enemigos Y el tercer perk o ventaja que conseguía Era Maritrow, algo así creo que se llama Que es la granada, el dibujito De la granada para soportar más daños De explosiones, y los primeros Perks creo que eran Blinite Slido Ham, ya saben, no, perdón Assassin, ya saben que yo soy un pipiancito Y Stalker Pro Para que las minas me exploten Con retardación No sé si lo diré bien, pero que tarden en explotar Y muy bien señores Ya vieron que estoy tan feliz que hasta me estoy tramando Y no sé si los he confundido Pero no importa señores, lo que importa aquí es el MOAB Bueno, ya vieron que ya saqué Specialist Bonus Es decir que ya tenemos todos los perks Por eso es que yo a mi clase cuando tengo todos los perks Le llamo Master Chief Master Chief por el de Halo Que es un super soldado Así que cuando yo consigo todos los perks Por eso a esa clase le pongo Master Chief Así que bueno señores Les voy a empezar también a decir un poco La táctica que seguía en este mundo Si se fijan Estoy en la zona enemiga señores Ya conseguí Todos los perks Todas las ventajas Entonces es cuando hay que cuidarse más Cuando conseguimos todas las ventajas No es que solo porque tenemos todos los perks Hay que salir como que somos gallinas locas Despavoridas a matarnos señores No, claro que no Esa es una gran mentira No sé quién se los habrá dicho O no sé si nadie se los habrá dicho Y yo se los acabo de decir hasta ahora Pero bueno Tienen que conservar la calma En este mundo en específico En Arcaden Esta posición en la que estoy ahorita Es un buen, un buen, un buen Una buena posición para ver el panorama Es decir, nos ponemos aquí Detrás de este arbolito Aunque aquí ya me moví Y aquí podemos movilizar Y ver gran parte del panorama Del equipo enemigo Siempre y cuando Nuestro equipo nos esté respaldando Si se fijan ahorita en el mapa Se ve bastante claro Los enemigos están adelante Y los Y mis amigos Es decir, mi equipo está detrás Ahí lo pueden ver en el mapa Todo mi equipo está detrás Entonces esa táctica es bastante buena Pero igual Aquí si se fijan Creo que lo vuelvo a hacer Me quedo aquí Vigilo el panorama El equipo enemigo está adelante Y todos mis amigos Están a la par O incluso atrás Así que señores Lo principal para sacar una MOAB Al menos en mi conclusión Y eso que yo no saco MOAB A cada rato señores Sino que es al tiempo Es más, creo que tenía Uy, ya ni me acuerdo Creo que como tres semanas O un mes Casi no subir una MOAB Al canar Aquí para que vean Ojo con esto que acabo de hacer Si se fijaron Vieron que me disparó un malo Y lo que hice En vez de enfrentarlo Fue huir ¿Por qué? Porque uno no hay que ser bruto señores No es de llevársela de machito Porque lo más probable Es que O ganaba yo O él me mataba Y destruía toda mi racha de bajas Es decir Me estaba exponiendo A perder los 15 O las 16 bajas Que llevaba hasta ese momento Así que una cosa Hay un gran paso De ser bruto A conejo señores Y con conejo me refiero A la palabra Por no decir mala palabra Pendenciero Ustedes ya saben A cual me refiero Y bueno Aquí no es que esté campeando señores Sino que cuando Como ya llevo un montón De 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 rachas Un montón de bajas Lo que hago es Para que se me quiten Los nervios un poco Me oculto Veo el mapa Que mis amigos Pongan UAB Y vigilo Cual es la mejor táctica A hacer Si se fijan aquí En este momento Me arriesgué Me arriesgué Bastante Porque mi equipo No estaba realmente En esa posición Donde yo estaba disparando Pero igual Aquí si se fijan Le dispara uno Que tiene Ballistic Bets Así que cuando le disparo Obviamente me escondo Porque no soy bruto Como lo vuelvo a repetir No hay que ser bruto Si él tiene Ballistic Bets Y tú no Lo más probable Es que él te gane Si se da cuenta Porque si se fijaron Le disparé Y no lo terminé de matar Así que él ya estaba alerta Lo mejor ahí es O esconderse O salir huyendo señores Pero no enfrentarlo No hay que ser dundo Aquí si se fijan Maldito Sniper Que ya pensaba yo Que me lo iba a destruir Señores Pero Terminé ganando A ver Aquí creo que me faltaba Una racha Para llegar a la MOAB Y si se fijan Solo me quedaba La munición De mi arma secundaria Es decir Ya se me había acabado La munición De la MP7 Así que me pongo Aquí en mi posición En mi posición clave Veo aquí al malito Lo mato Saco el MOAB Y también Yo sé que un poco La partida Se ve un poco Lagueada Porque no lo grabé Precisamente cuando la saqué Señores Sino que La saqué Y luego la grabé Del modo Del modo cine Y ustedes ya saben Que cuando graban partidas Del modo cine O cuando ven partidas Del modo cine No la graba Completamente bien Así que me disculpo Por ese Por ese acontecimiento De verdad Bastante Lo siento bastante Pero es que Sinceramente Yo ni yo Ni yo me sentía capaz De sacar una MOAB Y la saqué señores Así que Para no desperdiciar La partida Se las traigo señores Así que bueno Ya aquí ya saqué La MOAB Ya queda con un poco Estilo desértico El mapa Y al principio Como estaba tan feliz Creo que los confundí Un poco en las ventajas Que llevaba Así que se las voy a repetir Empezaba con Bleed Knight Es decir Con ojo ciego Para que no me vea El UAB Con Assassin Porque soy pipián Que no me gusta Que me vean en el mapa Y Stalker Pro Que no sé como es en español Pero es aquella Que hace que las minas Tarden en explotar Luego conseguía Slay O'Han Pro El primer pair Que conseguía Porque tenía Specialist Luego Slay O'Han Pro Para cargar rápido Luego Scavenger Para agarrar munición De los enemigos caídos Y la No sé como se llamará Realmente La granadita El dibujo de la granada Pero es para resistir Más los ataques explosivos Y bueno Ya habiendo Reivindicado Mi error De hablar tan rápido Al principio Y confundirme Porque estaba tan feliz Señores Estoy tan feliz Que espero que le den Like al video Porque esto no es De todos los días Yo sé que los que siguen Mi canal Saben que esto No es de todos los días Así que espero que les haya gustado Arremate Perdemos Ya se lo estoy anticipando Porque hubiera sido Un brochazo de oro Señores Si hubiéramos ganado La partida Y al mismo tiempo Haber sacado la Moab Así que señores Espero que les haya gustado Voy a traer otra partida Espero yo Buenísima A ver Adiós 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 Adiós